Hola amigos de Apimiel, hoy les voy a presentar una deliciosa receta. Se trata de las tortillas o pancakes, pero al estilo Apimiel. Necesitamos los siguientes ingredientes. Toma nota, dos tazas de avena, dos huevos, dos plátanos maduros, media taza de leche, esencia de vainilla, polvo de hornear, aceite de coco, apimiel y un poco de agua. Mezclar todos los ingredientes hasta que obtengamos una mezcla homogénea. Colocar la sartén al fuego y rociar con aceite de coco, apimiel. Colocar ahora un octavo de la mezcla y esperar que se cocine. Servimos con nuestra deliciosa miel, apimiel por supuesto. Cómo podemos empezar nuestro día o probar este riquísimo pancake a cualquier hora del día para tener nuestra energía siempre, la que necesitamos durante todo el día. Recuerda, tú también puedes hacer tus pedidos de nuestra deliciosa miel. Apimiel llamando al 964-846-380 y al 975-614-846. Atrévete y prepáralo.